Padres de familia de la primaria Maniobras Marítimas protestaron esta mañana para exigir a las autoridades la reparación integral de la escuela, una de las más antiguas y emblemáticas de progreso, debido a que desde hace varios años no recibe mantenimiento. Como parte de la protesta, los papás colocaron un candado en la reja principal y evitaron que los alumnos ingresaran a clases, por lo que muchos padres se tuvieron que retirar del lugar junto con sus hijos. Los papás indicaron que la escuela no cuenta con ventanas, pues la mayoría está en mal estado. Los techos se filtran con las lluvias y otros están rajados y en peligro de desplome. La escuela está igual. Ya habían dado, inclusive en una ocasión nos dieron un presupuesto para la reparación de las ventanas. Se han hecho muchas gestiones. Yo sé de buena cuenta que realmente el gobierno federal en este momento no tiene los recursos para realmente destinarlo a esto. La explanada interior de la escuela, como informamos recientemente, se desfondó sin que se le pueda dar mantenimiento. Las autoridades no han acudido a repararla. Al respecto, la directora de la escuela, Silvia Flota Pech, dijo que ya han solicitado mantenimiento para la escuela muchas veces a través de oficios, pero no han tenido respuesta. He hecho las gestiones solicitando el mantenimiento general del edificio, pero pues nos dicen que hay prioridades y no hemos sido favorecidos en su totalidad. Sí han habido mejoras como en la adecuación de baños para niños con necesidades, con discapacidad, porque tenemos a uno, pero pues no la totalidad de la necesidad que se presente en el edificio, como es la filtración en los techos y que no contamos con ventanas. Cuando llueve a los niños hay que irlos alejando de las ventanas y ese es un problema. Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Pades de Familia, María Palacios Borges, dijo que urge rebosar la escuela para evitar un accidente. Tenemos una escuela con una infraestructura que no estamos seguras de que hay que ser totalmente bien. En su momento yo ya hice un oficio, llevé las firmas de los papás, les vamos a hacer para responder una respuesta, nosotros queremos esa respuesta, pero ya, porque ya pasó ya un mes, un mes y no un poco más que nos expone ese pedido. Durante la protesta, que inició a las 7 de la mañana, los papás colocaron pancartas exigiendo la intervención de las autoridades educativas, como el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán y el gobernador Rolando Zapata Bello. Alrededor de las 9 de la mañana, llegó al lugar el profesor Raúl Zapata, secretario del director de primarias Delio Peniche, quien trató de dialogar con los papás, pero estos le pidieron ingresar al plantel para constatar los problemas que hay. Aunque intentaron retirar el candado de la reja, no pudieron hacerlo y tuvieron que ingresar por el portón lateral. Los papás y las autoridades realizaron un recorrido por la escuela para constatar los daños y en una reunión posterior a puerta cerrada, éste se comprometió a realizar las gestiones para reparar la institución. Reportó para Progreso Hoy, Oscar Pérez.